Hace unos días les contaba cuál es la situación actual de la Luna y muchos de ustedes mostraron interés y preocupación para la esperanza de todos, diría yo. No obstante, quizá lo más alarmante de todo ese asunto es que solo uno de los tantos escenarios de gran envergadura tecnológica que evidencia nuestra pobreza ética y moral. Y es que esas promesas vagas de usar los recursos lunares para beneficio de toda la humanidad resultan tan artificiales y recibibles como la guerra contra las drogas cuando nos enfrentamos al hecho de que aquí mismo, en el planeta Tierra, desde hace mucho contamos con los recursos, la tecnología y la capacidad logística suficiente como para que nadie tenga que aguantar hambre o sed o esa forma tan terrible de la oscuridad cuando no hay de otra. Llevamos unos 300.000 años documentados en este planeta y pese a que en menos de 65 pasamos de esto a esto, aún no hacemos suficiente espacio en la agenda como para realmente prevenir los 2,8 millones de muertes anuales por desnutrición, más allá de la creación de simples documentos aspiracionales. De ahí que figuras como el biólogo estadounidense Edward Wilson afirmen que nuestro mayor problema como especie es que tenemos emociones del paleolítico, instituciones medievales y la tecnología propia de un dios. Como resultado, actualmente dedicamos fechas a la conmemoración de Hiroshima y Nagasaki, desarrollamos drones que sirven para esto, pero también esto, y todavía se nos muere un montón de gente por enfermedades como la gripa, las enfermedades diarrédicas o el mal de Chagas. Lastimosamente, en donde una sociedad éticamente despierta vería espacios de debate y posibles soluciones, una sociedad cualquiera de nuestra época solo acierta a definir formas de capitalizar y aumentar las brechas. Pero ¿por qué esa simetría generalizada tan abismal y por qué en sectores en los que afloran las oportunidades tecnológicas nuestra vida ética y reflexiva parece cada vez más rezagada? Para empezar, es necesario aclarar que en muchos casos el desarrollo tecnológico ha jugado un papel determinante en el perfeccionamiento moral del hombre, aunque en muchos casos sea de forma no premeditada. Está el caso de invenciones como el tren y la imprenta, que nos permitieron expandir nuestro horizonte en más de una forma, al facilitar el contacto con otras ideas y culturas y por consiguiente con otras respuestas, interrogantes y consideraciones en torno a la pregunta de cómo deberíamos vivir, por ejemplo. Eso innegablemente aceleró niveles de conciencia que de otra forma nos habríamos tardado muchísimo más en alcanzar. Y ahí no se quedaron las cosas. A fecha de hoy, obviamente también es posible encontrar apuestas tecnológicas dignas de aplauso. A mí, por ejemplo, me gusta mucho un proyecto llamado Purchase Plastic que comparte de manera gratuita los planos de dispositivos de reciclaje para que la gente los construya y los usen emprendimientos sostenibles en todo el mundo. Entonces no se trata de satanizar el desarrollo tecnológico ni nada por el estilo. Hay mucho de lo que habla en la invención tecnológica, el problema es que desde hace varias décadas en sectores como el armamentístico, el de la minería, el farmacéutico, la medicina y las comunicaciones, alcanzamos la peligrosísima combinación de tecnología de punta y muy pocos escrúpulos. No es lo mismo ir quedados en sensibilidad y cuestionamiento ético cuando el avance más radical que se tiene es un carruaje que cuando se cuenta con armas de destrucción masiva, por ejemplo. En ese sentido, el panorama se hace cada vez más tenso porque parafraseando Rebecca Young, la tecnología no tiene ética pero la humanidad depende de que la tenga. Es decir, ya sabemos que como especie podemos materializar idas bastante ambiciosas, pero ¿ambicionamos cosas cada vez más sabias? ¿Enmarcamos el desarrollo tecnológico dentro de una visión holística o funciona más bien como una especie de cuerpo aislado casi únicamente sujeto a cálculos comerciales? Las respuestas no son alentadoras. Claramente es de esperar que el desarrollo ético no evolucione bajo los mismos parámetros ni al mismo ritmo porque no es algo que se dé de forma lineal y porque involucra dinámicas paulatinas, entre otras cosas. Pero en un contexto de angustia económica, de infoxicación y crecientes tendencias nivelistas como el que vivimos actualmente, esas dinámicas se hacen muchísimo más ventas inusuales. Lo que sí continúa en movimiento son las actualizaciones de la moral, ya que a medida que la tecnología hace más difícil ocultar nuestras conductas, la moralidad pública mejora a través del miedo al castigo y el destierro social sin necesariamente abordar las causas más profundas de nuestros males. Y es que ni siquiera hemos logrado adoptar enfoques educativos que probaban un cuestionamiento ético transversal a lo largo del proceso informativo. De hecho, el sistema educativo occidental apenas se ha cambiado durante las últimas décadas. Mientras tanto, los avances tecnológicos nos tienen a puertas de la Cuarta Revolución Industrial sin apenas haber dilucidado la mitad de las preguntas que debimos haber formulado al inicio de la tercera. Nada más pensemos en las estadísticas sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental y la capacidad cognitiva de los usuarios. Por eso no es de sorprender que en muchas esferas de interés público lo que debería involucrar un arduo ejercicio reflexivo sea completamente eclipsado por un desfile de abogados, políticos e intereses privados astutamente articulados. ¿Qué deberíamos hacer entonces? De acuerdo a filósofos como Edgar Roy, es importante combatir la tiranía de la abstracción y otras formas de entorpecimiento de la acción responsable a fin de generar una visión interdisciplinaria que responda a la naturaleza altamente compleja de nuestras sociedades. La idea es que superemos nuestra dependencia absoluta de la legislación para obtener cambios tecnológicos saludables, considerando que muchas veces, cuando finalmente se sanciona una regulación, la tecnología en cuestión ya ha cambiado. Es decir, que dicha visión debería partir de un enfoque que involucre a las comunidades, que reconozca las falencias del simple cumplimiento normativo al que nos hemos entregado y que establezca la consideración ética como punto de partida del quehacer tecnológico en lugar de la fase tardía a la que la hemos relegado. Y quién sabe, tal vez hace algún día lleguemos a estar medianamente preparados para los retos que nos plantean nuestras capacidades o incluso las dediquemos por completo al sueño de ser mejores seres humanos. Muchas gracias. 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 Gracias.